Alrededor de medio millar de personas procedentes de diferentes puntos de la geografía comarcal se han manifestado esta tarde por las calles de Río Tinto en defensa del Hospital Comarcal del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. Decenas de manifestantes han marchado desde las puertas del Centro Sanitario hasta la Plaza del Minero frente al Ayuntamiento de Río Tinto para volver por el mismo camino tras una pancarta en la que se podía leer Hospital de Río Tinto, Mala Gestión, Dirección de Misión al grito en defensa de la sanidad pública y en contra de la Delegada Territorial de Salud y Consumo Manuela Caro y la directora del Hospital Río Tinteño, Maripán Martín. De vuelta a las puertas del hospital, como en anteriores ocasiones la representante de la Plataforma de Trabajadores, Pulis Ruiz ha vuelto a dar lectura a un manifiesto detallando todas las carencias que sufre el Hospital Río Tinteño a la vez que demandaba la llegada de nuevos médicos especialistas y una calidad asistencial de cuidados, entre otras reivindicaciones laborales. Bueno, pues empezamos con la tercera manifestación hoy, 19 de junio para quien no lo sepa, soy puri de la planta de traumatología y antiguamente urología también, que estaba en mi planta soy TCAE, lo que era antiguamente auxiliar de enfermería vamos a empezar a leer el manifiesto que hemos hecho hoy para la gente que han estado anteriormente, vamos, va a ser muy parecido porque la lucha es por lo mismo, ¿no? seguimos luchando por lo mismo desde que empezamos el primer día, ¿no? porque no tenemos contestación y se han dignado a nada en absoluto, ¿no? Bueno, pues voy a empezar a leer el manifiesto una vez más estamos aquí presentes con esta manifestación para pedir nuestras reivindicaciones como trabajadores pero también las de ustedes, los pacientes y los usuarios de este hospital esto no tiene sentido si no es por todos y todas los que estáis aquí presentes, ciudadanos, trabajadores, pacientes, familiares y ayuntamientos sí, señores, digo ayuntamientos porque sin ellos, sea, lo digo, de ideología política que sea necesitamos que nos apoyen, ¿vale? eso, ayuntamientos también una vez más daros las gracias por buscar un ratito de vuestro valioso tiempo para seguir con esta lucha conjunta digo conjunta porque es una lucha de todos y para todos eso es muy importante porque estáis viendo que a nosotros como sanitarios les da igual les da igual esto no tiene sentido si ellos no ven que ustedes estáis luchando si no ven que estáis aquí y estáis apoyándonos a nosotros porque lo vuelvo a decir nosotros no estamos pidiendo una subida salarial mentira, no estamos pidiendo eso lo que estamos pidiendo es un hospital digno para todos para nosotros y para vosotros para vosotros primero y para nosotros después queremos volver a reflejar que no entendemos de colores ni banderas estamos aquí como trabajadores y usuarios de este hospital estamos aquí por vosotros por vuestra familia hijos, abuelos y por este nuestro hospital un hospital que costó mucho trabajo levantar y hoy tenemos que seguir manteniéndole para que funcione el 100% el 100% eso ya no está ni al 50 como bien dijimos en el manifiesto del pasado 22 de mayo queremos hacer llegar de nuevo que en nuestro hospital de retiento fue inaugurado a comienzos de 1984 39 años ya parece mentira ¿eh? ¿por qué decimos esto? porque se trata de un hospital con una infraestructura ya antigua que evidentemente necesita de cambios y mejoras ¿por qué decimos esto? porque hoy si veis se está diciendo mucha nuestra Manoli Caro que se están haciendo obras claro si es que es un hospital que se nos está descachando a cachito si hay obras que están ya firmadas de hace años y el día 12 de marzo que nos reunimos con los sindicatos para tener su apoyo tal como salimos de esa reunión se fueron corriendo algunas personas llamadas por teléfono y un cuarto de hora después estaban en la cocina midiendo la cocina para empezar las obras bueno pues eso ha servido por lo menos ese día primero sirvió para que empezaran la obra no sabemos cuando va a empezar o de todo cuando va a terminar pero se está empezando lo de la resonancia lo mismo ¿no? gracias a este movimiento estamos haciendo que este hospital por lo menos su infraestructura vaya haciéndose o vaya mejorando poquito a poco a ver si puede ser que sea verdad vamos una infraestructura que ya antigua evidentemente necesita cambios y mejoras incorporación de nuevos servicios bien es cierto que a pesar de que tanto nuestra gerencia como nuestra delegada sanidad Manuela Caro no haya querido escuchar nuestras reivindicaciones de mejora y la exigencia de la pésima gestión por parte de la directiva del área hospitalaria de Río Tinto la cual pedimos su dimisión el pasado 22 de mayo vamos y la seguimos pidiendo dimisión 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 esta nuestra delegada de sanidad y nuestra gerencia parece que lo único que le importa es hacer hincapié en la gran inversión que va a realizarse con las recientes obras del servicio de cocina resonancia y del área de quirófano y obstetricia no se nos escapa la gran diferencia existente entre la inversión efectuada en los centros sanitarios en la zona de Huelva capital y las inversiones que se vienen efectuando en el área sanitaria norte de Huelva porque hasta ahora no se han empezado desde nuestro punto de vista consideramos de gran interés y totalmente necesario para la mejora de la infraestructura hospitalaria volviendo a recalcar que es un hospital que se inauguró hace 39 años y que necesita dichas mejoras a pesar de ello queremos reflejar que las inversiones en las infraestructuras no lo es todo si realmente la falta de personal y la pérdida de servicios que se han venido produciendo a lo largo de estos años lo que está produciendo y la pérdida que se pueden llegar a producir no se les busca una solución real ni pretende dar que las infraestructuras vienen muy bien pero si tenemos mucha infraestructura y no tenemos personal ni medio ¿para qué queremos tantas infraestructuras? desde la primera concentración realizada el 27 de marzo del 2023 siendo esta la tercera concentración que se va a realizar todo ello sin recibir una sola respuesta por parte de nuestra gerencia ni de nuestra delegada de sanidad Manuel Lacaro a pesar de la redundante negativa que hemos recibido por respuesta ante nuestras reivindicaciones porque si se le mandó tuvimos respuesta la respuesta fue que el hospital está mejor que nunca y con más personal que nunca desde luego yo no sé en qué hospital está en el nuestro no seguimos a la espera que el diálogo prevalezca sobre la imposición la imposición porque una imposición y parece que estamos en una listadura ya lo iremos viendo ¿no? esperando que nos quieran atender como plataforma representativa de los trabajadores con la única intención de explicar de primera mano cuáles de primera mano cuáles son de primera mano cuáles son las reivindicaciones como profesionales y por tanto de los conocedores de las carencias que está suponiendo por parte de una respuesta ¿no? que es que ellos si no se reúnen con nosotros no van a ser porque ya sabemos que la gerencia nuestra dirección de enfermería está con ellos ¿no? es un diálogo de chino digo yo hablas con la gente que están de acuerdo contigo pues no sé qué diálogo tienen si no se reúnen precisamente con los trabajadores la finalidad no es una respuesta verbal que no quieren una respuesta verbal claro sino un acuerdo consensuado y por escrito de ambas partes con el consiguiente compromiso de afrontar estas reivindicaciones por el bien del usuario y profesionales ¿sí? porque podemos reunirnos y decir queremos hacemos hacemos y luego no hacemos nada porque es lo que nos estamos temiendo resaltar también que la reciente pérdida esto es muy importante porque es calidad personal una personal que lo voy a leer luego digo resaltar también que la reciente pérdida de la figura de la supervisora de cirugía de 13 años intachable es que me pongo nerviosa de verdad al decir esto resaltar también la reciente pérdida de la figura de la supervisora de cirugía tras 13 años intachable de trayectoria tanto profesional como hacia los pacientes y familiares de este hospital y siendo la única osteomateoropeuta de la agencia sanitaria norte de Huelva la cual es muy necesaria se ha venido perdiendo una vez más por la mala gestión hospitalaria y debido a la disconformidad de las decisiones que en ella se tomaban bueno pues esto es muy importante una persona una supervisora de 13 años de trayectoria en un servicio de cirugía llevando a pacientes delicados pacientes operados de colon pacientes de mama una persona intachable y la han echado la han expulsado de supervisora Ana Belén Ana Belén la han expulsado la avisaron un mes antes que se fuera y ella dijo que no se iba que no se iba que si querían la echaran y la han echado la han expulsado de su trabajo ¿por qué? pues muy simplemente porque no va en la misma onda que ellos era la única persona en que estaba defendiendo al personal al personal sanitario a vosotros con su lucha bueno y la última y la última y es penoso y es penoso hoy ha ido una persona de dirección la ha mandado nuestro jefe de enfermería tenían unos carteles unos carteles en la planta si hay alguien que ha ido últimamente a cirugía de familiares allí puestos no estaban reivindicando nadie nada no estaban insultando a nadie tenían puestos cosas felicitando a su compañera mensajes de apoyo mensajes de cariño hoy han hecho que lo quiten que lo quiten ¿en qué estamos? en una dictadura no estaban insultando sus compañeros a nadie estaban animándola animándola porque lo está pasando muy mal también bien porque está haciendo su trabajo como enfermera vuelve a su puesto de enfermera pero bien en apoyo de sus compañeros y hoy han mandado a que lo quiten estamos en una dictadura ¿en? totalmente totalmente ellos ah me está diciendo mi compañero me está diciendo mi compañero de cirugía que han ido ellos a quitarlo ¿en? así que imaginaros claro por eso porque no lo quiere quitar nadie han ido ellos a quitarlo ¿en? estáis viendo con eso con eso se demuestran las personas que tenemos apoyándonos las personas que tenemos sentadas en un despacho las personas que tienen que dimitir porque ¿qué están valorando? yo voy a decir una cosa Ana se ha ido por la puerta grande con el apoyo de todo su hospital los que están ahí se van a ir por la puerta de atrás y no solo eso no quiero alargar esto mucho más y no solo eso luego se preguntarán luego se preguntarán porque son personal sanitario ¿qué hice por mi hospital? ¿qué hice? mientras que estuve ahí que pude haber hecho mucho me acuerdo de una persona que me dijo me voy porque voy a intentar luchar bueno pues yo no sé qué es lo que está luchando pero bueno ¿qué vamos a hacer? por lo visto no sé qué es lo que puede puede más la política o puede más un sillón ¿no? que es lo que estamos luchando aquí hoy bueno seguimos estas son las reivindicaciones que han llevado a todas estas movilizaciones pérdida de importantes servicios que se nos vinieron prestando en nuestro hospital como lo era el servicio de urología todo el mundo sabe que es muy importante lo vuelvo a decir yo he estado en ese servicio toda la vida y el de 2019-2020 desapareció sabéis que hoy el cáncer de próstata en los hombres es un mayor índice de mortalidad bueno pues no tenemos que ir al Macarena al Macarena señores al Macarena eso no puede ser lo teníamos aquí y se la han dejado ir dicha pérdida conlleva la derivación de los pacientes al hospital Vigen Macarena ofreciendo un mal servicio a nuestra población evidentemente hay un mal servicio porque desde que te ven aquí te dan la cita que hay una cita de demora te hacen las pruebas te ve otro urologo te mandan al Macarena te ven en el Macarena lo que aquí se podía solucionar en seis meses o en cuatro o en dos allí se te va a alargar se alarga y todo el mundo sabe lo que conlleva en un diagnóstico de esa clase una larga espera bueno pues hay que seguir luchando hay que tener en cuenta que se trata de una población cua nivel de vida ha aumentado cada vez hay más personas mayores cada vez hay personas con más necesidad eso lo tenemos que ver nosotros no podemos decir hay un ratio de cinco pacientes no señor el ratio quiere decir los pacientes que le toca a cada enfermera cada personal sanitario o no sanitario tú eso no lo puedes valorar nos estamos encontrando cada vez más gente sola con más gente de dependencia eso conlleva que necesiten más medios y más personal ellos tampoco lo están viendo en la mujer como todo el mundo sabemos el cáncer de mama ¿por qué digo esto? porque seguimos hemos conseguido dos radiólogos más pero tenemos que conseguir que esas listas de espera bajen bajen que se sigan abriendo todas las salas de rayos que están cerradas y sigan cada vez porque es que llevaba eso aquí se llevaba estupendamente os lo digo el servicio de mama en tanto el servicio quirúrgico todo todo eso se llevaba perfectamente antes iba una mujer se hacía una mamografía se hacía la ecografía en el mismo momento y se le hacía una punción se había que hacerla hoy te hacen la mamografía te citan para la eco y te citan para la punción ¿vale? y si son los alpones que no sé si habrá aquí alguien de un cáncer de mama operar sí, sí, muchas pues antes te ponía el punzón por la mañana y te operaban luego en la misma mañana ahora te lo ponen un día o dos antes y te esperas y te operas dos días o tres eso no puede ser pues tampoco lo están viendo seguimos mejor que nunca este hospital está reluciente como un personal que sobramos nos lo han dicho en papel se me ha olvidado traerme el papel para pasarlo sobramos personas y medios por lo visto también por todo ello sería de vital importancia recuperar el servicio de urología 100% que vamos a seguir luchando y ya diré cómo nosotros como personal sanitario pero yo voy a decir otra cosa a ustedes que estáis ahí a pie estamos viendo que no nos están echando cuenta yo os aliento a que os vayáis con vuestros alcaldes a vuestros ayuntamientos y hagáis un escrito que lo firméis todos que lo mandéis aquí a la gerente que se lo paséis a la Manoli Caro a ver si así ve que no somos solos nosotros que queremos un servicio de calidad pero a través de vosotros también mandad esas cartas a nuestra gerente para que vean que no somos los sanitarios solos recuperar también el servicio de preventiva que ese es muy importante en un hospital y también desapareció hace dos o tres meses y a ver si vuelve esperemos que vuelva que los servicios de TAS como he dicho resonancia ecografía funcionen al 100% también decí eso en el escrito en que no tenga que esperar una mujer para una mamografía seis, siete meses y tú en espera y que a ellos les está dando igual porque a ellos no les toca porque a ellos no les duele 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 claro resaltando que nuestra gerente y su mala gestión dejaron al hospital sin radiólogo esto ya fue la gota que colmó el vaso el día 22 de abril nos quedamos sin radiólogo en este hospital yo creo que eso no ha pasado en ningún hospital en ninguno que se vaya todo el mundo una gerencia todo el mundo a su casa tan tranquilo y nos quedemos sin radiólogo eso no se ha visto nunca podía haber pasado tuvieron la suerte que no pasó nada pero podía haber pasado una desgracia y grande no tuvimos radiólogo en cuanto a la falta de personal nos referimos a reclamamos que se cubran en totalidad las bajas las coberturas de ausencia y los permisos reclamentarios para poder ofrecer una gestión de calidad se necesita personal necesario y en muchas ocasiones hemos estado trabajando por debajo del ratio ofrecer una buena calidad asistencial conlleva tener unos recursos tanto materiales como personales adecuados sin ello el buen funcionamiento del hospital no es posible si no tenemos los medios tanto sanitarios como de personal la estancia se alarga un paciente que puede estar en su casa siete días se alarga porque es que no tiene esa cita de UNTA no tiene esa cita de ECO no tiene esa intervención que tiene que esperar eso es lo que tenemos que luchar luchar pero que se entere que nos duele a todo ¿vale? eso es lo que tenemos que hacer que sepan que nos estamos moviendo y que vamos a seguir porque ellos dicen no, ya se aburrirán oye, que eso lo he escuchado que ya se aburrirán son personal sanitario también pues nosotros no nosotros no vamos a seguir servicios como la planta de medicina 2 COVID que acoge a pacientes complejos dependientes para la actividad básica de la vida diaria pluripatológicos pacientes con muchas enfermedades conforme vamos siendo mayor pues evidentemente la calidad va mucho peor y necesita todos esos recursos sigue funcionando con un enfermero esta planta desde primera hora lo dijimos sigue funcionando con un enfermero y una auxiliar les da igual si el personal se queja les dice que se vaya que es lo que hay y muchas veces se ven y se desean para sacar esos 10 pacientes pluripatológicos para sacarlos adelante si alguien ha estado en la planta 2 COVID cuando ha habido 10 pacientes lo sabrá cómo se trabaja allí y la atención que tiene que eso buena atención tiene eso si es verdad el personal sanitario acuestra del pelleo de los compañeros servicio como urgencia UCI medicina interna que acoge una alta demanda de demanda asistencial y de necesidades avanzadas en cuidado necesita refuerzo de personal sanitario para poder atender unos cuidados de calidad son servicios muy especiales porque te puede entrar cualquier cosa por la puerta todo el mundo sabemos que una UCI los pacientes que están pues también se ven muchas veces faltos de personal aunque ellos digan que no es verdad si no no estaríamos aquí servicios como el de cocina lavandería no funcionan al 100% eso lo hemos dicho y lo seguimos diciendo de 7 pinches trabajan 4 hasta 3 eso es vergonzoso vergonzoso que se sigue comiendo con platos de plástico muchas veces y ya están cansados están cansados de luchar de decirlo esa empleada de por la noche que ya es denigrante a nadie les importa hacer ese informe y pedir una más que está una sola por la noche para atender todo el hospital urgencia que está para todo para urgencia si viene un COVID para las altas que muchas veces se van a las 10 de la noche para limpiar rellanos ascensores y todo lo que surja en un hospital quiero decir también que está la planta el materno infantil que es muy famoso aquí ahora decir materno infantil el materno infantil no es más que un pasillo en una planta de maternidad que han puesto una puerta medio corredera y ahí están los niños ahora van a hacer obra muy bien las necesitan las necesitan ¿por qué? porque mire pasan los niños sanos niños recién nacidos por delante de los niños que están enfermos ahí se encuentra dividida la planta de los niños sanos con niños enfermos una planta una puerta nada más los niños si se llevan ingresados niños enfermos se llevan ingresados una semana esos niños no tienen una salita de espera donde jugar dicen que hay muy pocos niños señores aunque haya uno tiene su derecho su derecho a salir al pasillo su derecho a tener una salita y no los está teniendo se da el caso también de niños de niños ingresados con virus respiratorio y hay una sola auxiliar una sola auxiliar para atender a los niños enfermos y a los niños que entran recién nacidos ¿vale? eso también les da igual dice que cuando no hay niños ¿qué hace una auxiliar más? bueno ya se verá no en el momento pero cuando haya niños enfermos que haya una señal una personal más para que haya una buena calidad de asistencia así no podemos seguir hay pacientes por todos lados y además se cerró la planta de pediatría que todo el mundo no lo sabe ¿qué hicieron con ese personal? ¿dónde está? ¿dónde está ese personal? porque salió mucho se jubilaron mucho pues ahí se perdió mucho personal mucho personal porque no contrataron no contrataron ninguno pero mucha y siguen diciendo lo mismo que hay más personas pues no lo sé como nos echan unos más pues nos cerrarán pues no sé qué vamos a hacer la pregunta es ¿se está gestionando bien el hospital para poder conservar su funcionamiento al 100%? ¿qué creéis? pues os digo yo que no que no se está cuidando no se está mermando se está mermando cada vez más cada vez estamos peor y la verdad que cuando tú no tienes esa calidad de asistencia la verdad que merma mucho en el personal sanitario la respuesta es no y con todos los puestos anteriormente queda claro que el funcionamiento del hospital no está al 100% ni funciona perfectamente como refiere nuestra gerente actualmente tenemos conocimiento que se van 5 internistas es verdad se van 5 internistas 5 internistas de muchos años de muchos años aquí ¿por qué se van? se van porque si tienen mejora cerca de su casa evidentemente nadie se va a quedar aquí hay que mejorar las condiciones laborales de los especialistas para que no se vayan si no le dan mejora y le ofertan otra cosa cerca de su casa se van ¿por qué? porque a ellos les viene muy bien con decir que no viene personal al hospital de Río Tinto pues ya está es la mejor excusa ¿no? que tienen pues no señor que oferten que oferten buenos contratos para que haya más puestos de trabajo y oferten buenos porque hay hay sanitarios que no incentiven tanto a la privada que es lo que se está incentivando los profesionales se están yendo a la privada ¿por qué? ¿por qué? porque tienen muy bien cobran muy bien están muy bien y además se les incentiva que estén aquí y allí pues estupendamente actualmente tenemos conocimientos así como de los internistas de nuestro hospital así como la previsión de otras especialidades ¿por qué los médicos no se quedan en nuestro hospital? realmente contrataciones que realizan no son atractivas o no se tratan de ofertas o se tratan de ofertas precarias en nuestra gerente ¿están nuestras gerentes luchando por mantener la totalidad de los recursos? pues no no está luchando no está luchando por mantenerla una buena gestión luchar por su hospital por mantener los servicios tanto materiales como personales porque la calidad de asistencia sea su principal objetivo en cuidado y porque sus profesionales tengan tenga satisfacción laboral si nos preguntáis si ese es el caso volvemos a contestar que no que no que hay mal ambiente porque vemos que no nos contesta que no se reúne y que no tienen intención nuestra señora Manoli Caro habréis visto mucha gente en el Facebook que vino el viernes dijo dijo que se iba a reunir que se que se iba a reunir con nosotros que se había reunido con el personal sanitario mentira para escuchar lo que nosotros teníamos que proponer y decirle fue mentira vino a hacerse una foto con nuestra gerente nuestro directivo nuestro todo el personal pero el personal de dirección no con el nosotros mentira eso fue mentira estamos esperando que nos llamen para decirle la verdad para decirle lo que necesitamos y lo que queremos pero no queremos mentira eso sí que no que no jueguen con nosotros con nuestro sentimiento con vosotros con toda la gente que estamos aquí queremos si es verdad que venga pero que venga de verdad no hacerse la foto porque si fuera una foto que se venga y se la haga con vosotros me gusta mucho la foto me gusta mucho la foto volvemos a recalcar ya para terminar volvemos a recalcar que somos trabajadores que estamos viendo la decadencia existente en nuestro hospital tanto por parte del personal como los de usuarios en este sentido queremos hacer hincapié en la necesidad de que tanto sindicatos sectoriales como sus secretarios provinciales y regionales sean más visibles en estas reivindicaciones y movilizaciones que hemos iniciado pero que entendemos que tanto sindicatos como trabajadores debemos de abanderar esta situación también en este frente común entendemos necesaria la colaboración de los ayuntamientos y es verdad no es política volvemos a decir lo mismo queremos a los ayuntamientos que se venga de todo partido político de todas las ideales ojalá vuelvo a decir una cosa yo no sé aquí mil cuartos alcaldes hay si son todos del mismo partido político antes de las elecciones municipales había aquí mucho mucho y se presentaron y dijeron oye soy fulanito de tal o menganito ahí ahí eso eso bueno pues están aquí ellos y quiero hacer un llamamiento a todos los ayuntamientos que esto no es cosa de política porque ahora vosotros como ciudadanos necesitáis a vuestros ayuntamientos y a vuestros alcaldes para que se mueva para que haga esos escritos a nuestra señora gerente a nuestra Manoli Caro que se entere que no es cosa nuestra que es cosa vuestra que tenéis que seguir luchando igual que nosotros gracias al ayuntamiento de Río Tinto por ayudarnos con los permisos correspondientes para poder para poder celebrar esta manifestación como sabéis nosotros no somos plataformas somos trabajadores no entendemos de esta lucha ni podemos pedir manifestaciones ni movilizaciones Rocío gracias y que ahí está que nos ayuda nos apoya los alcaldes que están ahí un beso muchas gracias por venir y espero porque vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir luchando y quiero y se lo digo a los próximos alcaldes de los demás ayuntamientos en vez de estar sentado en su silla por la política venga con su pueblo la próxima vez y nos diga oye que estoy aquí soy de del partido a mi me da igual porque estamos diciendo que no es política ojalá ojalá porque la sanidad no debe de ser política es muy importante es un país la sanidad es un país si no la tenemos no tenemos nada por todos los puestos y por este movimiento y los que sean necesarios ya lo he dicho que no nos vamos a cansar que vamos hasta ahí dando dando para que se enteren queremos una sanidad esto es lo que queremos queremos una sanidad pública y digna para todos ahora lo vamos a decir ahora lo vamos a decir Gaby no te preocupes que lo vamos a decir que eso es lo que están incentivando queremos una sanidad pública y digna para todos queremos que vengan más médicos especialistas a Riotinto y se queden en nuestro hospital queremos una calidad asistencial de cuidado queremos que se cubra la baja del personal tanto sanitario como no sanitario queremos que nuestro hospital siga siendo el que fue queremos una vez más que sea como dice Gaby algo público que no tengamos que venir con la tarjeta del banco a pasarla cuando entremos para tener que pagar queremos que no vendan nuestra sanidad queremos una sanidad de calidad y una sanidad pública y queremos una vez más la dimisión de la gerente y si se tiene que ir a Manuel Icaro pues se va yo también quiero ceder la palabra a algún dirigente sindical a alguien de los ayuntamientos o algún ciudadano a pie que quiera hablar aquí tiene el micro y lo vuelvo a decir muy importante ya ahí paso el micro si alguien quiere hablar que vayáis a vuestros ayuntamientos hacéis gritos que se entere que no es una lucha nuestra lucha hago eso como están diciendo por ahí es muy importante que si tenemos que poner una reclamación no pasa nada mira si tenéis que poner una reclamación y alguien no sabe rellenarla no pasa nada podéis coger la reclamación y la lleváis a vuestra casa o la rellena el vecino de al lado o vais a Guadalinfo o vais al alcalde de vuestro pueblo que os la rellene y la entregáis no pasa nada no pasa nada tenemos que hacernos ver y hacernos que vean que estamos de verdad que estamos luchando os vuelvo a decir muchas gracias por estar aquí aguantar el tostón que estoy dando muchas gracias en definitiva quieren que su hospital vuelva a ser el que fue desde que abrió sus puertas por primera vez hace 39 años también volvieron a pedir la dimisión de la gerencia a la manifestación han acudido como en otras ocasiones los alcaldes y alcaldesas socialistas de la concavenera así como ediles del PSOE del Ayuntamiento de Nerva en nombre de todos ellos la alcaldesa de Río Tinto Rocío Díaz ha criticado que tanto la delegada de salud como la directora del hospital sigan haciendo oídos sordos a las demandas de los usuarios y sanitarios sin poner soluciones a las mismas Bueno pues buenas tardes a todos gracias por estar aquí dándole voz a los sanitarios del hospital de Minas de Río Tinto y a todos los vecinos y vecinas que vemos que se han congregado hoy en las puertas de nuestro hospital Bueno los alcaldes y alcaldesas los compañeros de la comarca estamos aquí una vez más para apoyar al personal sanitario a los vecinos y vecinas de la cuenca minera y de todo el territorio que da servicio nuestro hospital porque bueno vemos que a pesar de las innumerables manifestaciones de los comunicados que han hecho los sanitarios que hemos hecho los alcaldes en su apoyo la dirección ha hecho oídos sordos la delegada de salud ha hecho oídos sordos y el hospital sigue con la misma problemática de hace ya casi tres meses y aquí no ponen solución ninguna nosotros solo queremos exigir soluciones soluciones porque está afectando la calidad asistencial de nuestros vecinos y vecinas y es lo que nos importa hemos luchado mucho por este hospital siempre me repito en las declaraciones cada vez que estamos aquí porque aquí en esta comarca se luchó mucho en aquella manifestación del ladrillo para tener una calidad asistencial y unos servicios dignos para nuestros vecinos y vecinas y vemos como hacen oídos sordos los recortes siguen y siguen y siguen y no mejoran nada las mejoras de los sanitarios siguen viéndose que no pueden tratar a los pacientes como les gustaría porque no tienen tiempo no tienen medio solo queremos que nos escuchen el otro día vino la delegada de salud a este hospital y riéndose de los sanitarios y de los vecinos no atendió a ningún profesional se reunió con la dirección pero que tipo de escucha activa es esta por parte de una directiva de la Junta de Andalucía de una delegada de salud creemos que se están riendo de nosotros así que nosotros nos vamos a bajar la voz esto no es como ellos quieren vender política porque si echo de menos aquí algunos alcaldes algunos alcaldes de alguna localidad que pactaron con el Partido Popular y no están aquí quizás no les importa ahora la sanidad no les importa pues nosotros vamos a seguir aquí defendiendo a la sanidad defendiendo a nuestro hospital y nos da exactamente igual lo que siga diciendo el Partido Popular porque nosotros solo exigimos soluciones y vamos a apoyar a los sanitarios una y mil veces y las veces que sean necesarias y que nos pidan ayuda aquí estaremos con ellos profesionales sanitarios de las unidades de cirugía Hospital de Día de Río Tinto se concentraban también hace tan solo unos días a las puertas del centro sanitario para mostrar su más firme rechazo ante el cese de la supervisora del área y y y y Gracias.